Andando por la vida cantaré Buscando alegrías cantaré Sintiendo tus latidos cantaré Confiando en el destino cantaré Rodeada de justicia, viviendo la esperanza De verte aquí a mi lado Amor, amor, mirándome en tus ojos Reflejas el milagro que corre por mis venas Amor, 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 amor Envuelta en los sentidos cantaré Llevándote en mi alma y en mi piel Vibrando en tu mirada cantaré Siguiendo tu camino cantaré Rodeada de justicia, viviendo la esperanza De verte aquí a mi lado Amor, 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 mirándome en tus ojos Reflejas el milagro que corre por mis venas Amor, amor, ven y dame paz para vivir acá Con algo que proteja mis ganas de volar Vamos a bailar para poder sanar heridas del pasado Y así soltar Rodeada de justicia, viviendo la esperanza De verte aquí a mi lado Amor, 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 mirándome en tus ojos Reflejas el milagro que corre por mis venas Amor, 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 amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor